Hola amigos como están sean bienvenidos a un nuevo video de mi canal y al día de hoy les tengo un nuevo video de Fortnite en cual vamos a hablar nosotros sobre la nueva skin que se dio a confirmar, se dio a compartir hace unas horas, se dio a filtrar lo que son las nuevas skins de la temporada 3 del capítulo 4 de Fortnite del pase de batalla, así que nosotros hemos subido un video en cual nosotros te avisamos de estas nuevas skins que se dio a filtrar por medio de algunos medios de las redes sociales en cual se dio a conocer cuales serían las skins del siguiente pase de batalla y en cual nosotros tuvimos una skin muy reconocida, muy famosa en cual nosotros conocemos a este personaje que nosotros vamos a tener dentro de lo que es en el juego, como saben ustedes hemos nosotros he tenido de subir ese video y en cual se ha dado a conocer que nosotros vamos a tener lo que es la skin de Optimus Prime que llega a lo que es la temporada 3 capítulo 4 de Fortnite, que nosotros vamos a tener esta skin ya lo que es parte del pase de batalla se ha dado a conocer, se ha dado a filtrar de lo que es de Transformers, si ustedes no conocen lo que es Transformers es una serie de películas en cual nosotros vemos de coches que se transforman en robots, así que nosotros vamos a tener lo que es el líder de lo que es de Transformers que es Optimus Prime que nosotros vamos a tener que llega a esta nueva temporada 3 del capítulo 4 de Fortnite este skin será parte del pase de batalla, eso se ha dado a conocer, eso se ha dado a filtrar y también como hemos avisado en el video anterior y esto en cual también se ha dado a conocer más información al respecto de esta skin en cual este skin no va a ser la skin oculta, secreta que nosotros tenemos de la temporada, como ustedes saben que en cada temporada y cada pase de batalla nosotros tenemos una skin oculta y en cual se ha dado a conocer ya más detalles de lo que es la skin de Optimus Prime que no será la skin oculta del pase de batalla de la temporada 3 de capítulo 4 sino será una skin normal que estaría llegando en lo que es en la temporada 3 capítulo 4 del pase de batalla, eso se ha dado a conocer, eso se ha dado a filtrar esta información y lo que es la skin oculta de lo que es de la pase de batalla, también se ha dado a conocer más información que no será ninguna skin que no forme parte de ninguna colaboración será algo diseñado por lo que es de Forne, así que no va a ser de alguna colaboración, esperemos que sea alguna skin buena que nosotros tengamos y ya que también se dio a conocer que posiblemente era lo que es la skin de One Piece, pero no va a ser tampoco eso ya que esta skin secreta no va a ser parte de ninguna colaboración que nosotros tengamos de lo que es de esta skin en cual ya se dio a conocer las 4 skins que formarán parte del pase de batalla como le estaba dando a conocer estas 4 skins que nosotros vamos a tener son las que se dio a conocer de lo que es de esta filtración que nosotros tuvimos como repito en mi video anterior yo te iría a conocer, si en caso no te aviso lo que es la plataforma, te iría a conocer toda esa información lo que es la skin de la temporada podría estar también estilos adicionales como es el concepto que nosotros vimos anteriormente que se dio a filtrar, sería lo que esté relacionado a la imagen que también se dio a conocer la imagen promocional recuerde que estas son imágenes promocionales, no son que así se ve en la skin que nosotros vamos a tener dentro de lo que es en el juego entonces esto es lo que se dio a confirmar, se dio a conocer que nosotros vamos a tener respecto a lo que es la skin de Optimus Prime y lo que son las otras skins que nosotros vamos a tener dentro de lo que es en el juego entonces nosotros vamos a tener toda esta información dentro de lo que es en la temporada 3 capítulo 4 como es Optimus Prime, lo que es bomberine cinético, lo que es montar en Raptor que también nosotros vamos a poder montar lo que son estos animales de Raptor idioma extenso de junglas y todo eso que nosotros vamos a tener en lo que es en la temporada 3 capítulo 4 de Fortnite eso te quería dar a conocer, eso que te quería dar a comentar más información sobre la skin de Optimus Prime y sobre las nuevas skins del pase de batalla que nosotros vamos a tener dentro de lo que es en el juego de Fortnite recordarles que he subido más contenido al canal y estén muy atentos al canal que nosotros vamos a estar subiendo todo lo que se dé a filtrar y que se dé a compartir de lo que es de esta nueva temporada 3 capítulo 4 así que activa las notificaciones y suscríbase y comparte el video para que la plataforma le recomiende a más personitas los videos y así poder seguir trayendo más contenido para ti también recordarles que ya se viene lo que es el nuevo pase de batalla dentro de lo que es en el juego si ustedes quieren considerar apoyar al canal pueden escribir o utilizar el código MARTINEZJLR en la tienda de Fortnite en cual ayuda un montón al canal déjenme saber en los comentarios si ya me apoyas con mi código de creador también si ustedes quieren apoyar directamente al canal pueden unirse a la membresía del canal en cual es un tipo de suscripción como existe en otras plataformas y en cual ayuda muchísimo a seguir mejorando las herramientas del canal si en caso de suscribirse a la membresía del canal les dejo un enlace en la descripción o también pueden ustedes unirse al lado del botón de suscribirse hay un botón que dice unirse muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por ver el video te he subido más contenido como te decía anteriormente los videos están disponibles en el canal y también en las tarjetitas que están en la parte superior todas mis redes sociales están en la descripción y en el comentario fijado gracias por ver el video y nos vemos hasta un próximo video ¡Gracias!